Nosotros seguimos con esta transmisión en vivo en la Dominican Day Parade, la gran parada dominicana del Bronx en su 30 aniversario dedicado a la provincia La Romana. Telenor como canal matriz en esta transmisión, también Canal América, único canal HD aquí en la ciudad de Nueva York. Teleuniverso, Teleunión, Megavisión y HMTV en la República Dominicana. Me siento contento cuando veo que los dominicanos hemos crecido aquí en esta gran urbe y tenemos profesionales en todos los renglones. En esta ocasión, en el área de la medicina, tenemos una doctora de origen dominicano, de hecho casada con un franco maconizano, y que está haciendo un trabajo loable con una empresa que se dedica a educar a las personas sobre lo que es un estilo de vida saludable. Ella es endocrinóloga, también es obesóloga, y está aquí con nosotros la doctora Jenny Luna. Bienvenido, qué bueno tenerte aquí con nosotros. Hola, un placer, de verdad que sí, un placer. Doctora, primera vez que participa en una transmisión de una parada dominicana. Sí, claro, muy emocionante, decía, muchísima energía aquí, un placer estar aquí. Doctora, decía en su traducción que estoy de origen dominicano, que tiene muchos años, bueno, desde pequeña me imagino, viviendo aquí en Estados Unidos. Háblame de cómo ha sido vivir y graduarse de medicina, y sobre todo tener la especialidad que usted tiene en lo que es nutricionista, endocrinóloga, y también obesóloga. Sí, sí. Bueno, sí, soy dominicana, nací, me creé aquí, pero creo que la crianza que tuve con mi padre, es decir, de trabajar y la disciplina, realmente fue lo que me dio la fundación de serme médico. Como dijiste, soy endocrinóloga, que es una especialista ya, que tratamos pacientes que tienen problemas hormonales, y también especialista en la obesidad, que tratamos pacientes ya que tienen dificultad con su peso. Estudié en República Dominicana, en UNIVE, fue una experiencia completamente preciosa, es decir, porque la universidad de un momento ya, al principio, no da la capacidad de uno sentirse cómodo con los pacientes. Es decir, nosotros los latinos tenemos algo bien único, que es esa personalidad bien caliente, ¿verdad? Bien caribeña. Bien caribeña, exacto. Ya. Doctora, tengo entendido que, aparte de usted dedicarse a lo que es la medicina, también tiene una empresa, Nido Lifestyle, que más que una empresa, vamos a llamar, es algo, yo diría, filantrópico, porque ayuda a concientizar, a educar a la persona, a cómo mantener un estilo de vida saludable. Exacto. No llevar una dieta, sino aprender a comer más saludable, pero de una forma más profunda, más práctica. Exacto, sí. La compañía mía que se llama Nido, Nido Lifestyle, nació realmente después de yo ver una necesidad grande en los pacientes míos, que era la falta de educación. Entonces, como endocrinóloga, veo muchos pacientes que sufren con diabetes, y obviamente la secuela y las complicaciones que vienen con eso, y vi que había una necesidad grande en los pacientes de educarse. Eso de eso nació, es decir, Nido, que es, sabemos que Nido es una palabra que significa algo de hogar, de comunidad, de honestidad, y ya todo lo que hacemos es con esa misión, de educar y de inspirar a las personas de cómo cambiar su vida en una forma bien práctica, pero enfocarse de no ser dietas y ser más un cambio de su estilo de vida. Bien, ¿qué tiempo tiene ya Nido Lifestyle? Bueno, de 2016, de 2010, tenemos como ya más o menos como cuatro años ya. ¿2016? En el 2016, sí. Ok. ¿De qué forma la gente puede conocer sobre Nido, sobre la doctora Luna? Bueno, en nuestras redes sociales, at Nido Lifestyle, siempre nosotros estamos poseando información de cómo uno puede ya adaptar una vida más balanceada, no solamente con la comida y el ejercicio, pero también cómo manejar el estrés y cosas así, que a veces la vida es complicada y es difícil de uno hacer cambios, pero nosotros le damos ese apoyo a la persona por nuestras redes sociales, de Twitter, Instagram y Facebook, y es sumamente divertido también, información que la persona puede usar diariamente. Bueno, de verdad que estoy sumamente encantado de poder compartir con usted, ya una amistad de varios años, además, su esposo, Alex, que está aquí con nosotros, nuestro primo, Franco Macorizano, el que también es empresario aquí en la ciudad de Nueva York, con sus empresas PIC, NIC y también Pocio. Nosotros vamos a un cortecito, gracias doctora por compartir por primera vez, espero que se quede ya cuando comience el desfile, para que pueda vivir lo que verdaderamente es el dominicano en su esencia, porque me imagino que Nido va para todo público, norteamericano, americano, ecuatoriano, mexicano, venezolano. La comunidad completa latina, para toda persona que quiera hacer un cambio, ahí estamos. Señores, yo miren, yo soy un chico Nido, la gente lo ha visto en el programa El Toque de Queda, que rebajé de peso y me he mantenido, porque no hice dieta, sino aprendí a cómo comer, a cómo llevar una dieta más balanceada. Exactamente. Concientemente, porque antes uno hacía dieta, y bueno, rebajaba ya, pero ahora es un asunto de concientización. Exacto. Y Nido me ha ayudado mucho, Nido la está. Gracias doctora. Gracias. Vamos a un cortecito, seguimos con esta transmisión en vivo de la Gran Parada Dominicana del Bronx, en su 30 aniversario, dedicado a las provincias de la Romana, a través de Telenor y también de Canal América. Gracias.